Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross y en este caso de la versión japonesa, con lo cual este vídeo se trata de un novedades desde Japón si queréis que os traiga más asiduamente este tipo de novedades, pues bueno, no dudéis en darle un pedazo de like al vídeo para que así yo sepa que os está molando y que queréis más contenido del estilo así como compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sims Grand Cross sobre todo de versión global, pero de vez en cuando de novedades también de la versión JP y es que sabéis que a mí me gusta cuando hay alguna actualización bastante tocha traeros información al respecto y es que hay un montón de cosas nuevas que van a entrar al juego además de también mejoras de calidad de vida que yo creo que llegarán al mismo tiempo a la versión global que a la versión JP esta actualización, perdón, esta actualización debería llegar a la versión JP imagino que en las próximas semanas quizá el martes que viene o este mismo martes quizá, realmente no lo puedo saber pero hay una carta desarrollador que dice que hay algunas mejoras que están intentando o están planeando implementar durante los finales de 2020 yo imagino que a lo largo del mes de noviembre y el mes de diciembre tendremos muchas mejoras pero yo creo que estas mejoras de calidad de vida serán implementadas tanto en versión global como en versión JP por ello yo creo que este vídeo pues es bastante más interesante que os los traiga que cualquier otro vídeo de novedades de JP que haya traído hasta el momento ¿por qué? porque yo creo que nos va a afectar más de lo que creemos así que perfecto porque todos esos cambios la verdad es que son de 10 pero primero vamos a hablar de las novedades como tal de la versión JP en el cual tendremos un nuevo capítulo de historia capítulo número 15 actualmente en la versión global ¿por dónde vamos gente? vamos por el capítulo 12 aún nos queda muchísimo para llegar pero bueno, capítulo 15 en el cual nos contarán la historia de Godzer de la tercera temporada de... bueno, de Granatsu no Taisai luego tendríamos por aquí dos nuevos personajes jugables que son Tarmiel y Samriel creo que se llamaban así creo que Tamriel era el de las tres cabezas y Samriel el otro pero me da bastante igual es bastante probable que los confunda durante el vídeo y que directamente los haya llamado mal sin más, dos nuevos personajes que pintan muy bien ya sabéis con la mecánica de los arcángeles que es una completa locura recordad mecánica que básicamente se basa en que si tú pones el personaje debajo de otro es decir, si lo usas de Link se activa su gracia que es una pasiva extra las pasivas de estos personajes me han flipado de verdad, me han flipado y realmente me llaman muchísimo la atención sobre todo el de las tres cabezas que creo, de nuevo, que es Tarmiel luego por aquí tenemos a Camila que pone ahí The Final ¿qué querrá decir eso de The Final? hemos estado, bueno, teorizando un poquito que si podría ser un Final Boss, que si no sé qué pero yo apuesto un poquito más sobre que será relacionado con el tipo de evento que tuvimos con Lily Awakened a lo mejor tenemos un... bueno, Camila Awakened o algo por el estilo de nuevo, tampoco lo podemos saber tendremos que salir de dudas conforme vaya saliendo esta actualización en la versión global JP, perdón pero bueno, siempre especular un poquito nunca está nada mal así que como siempre dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis que podrá llegar a ser si un Final Boss o un tipo de evento The Awakened o algo por el estilo y por último tenemos aquí cosas relacionadas con el equipamiento que como no se taca-taca pues realmente no sé qué es lo que pone pero creo que tiene que ver con lo que os mencionaré un poquito más adelante de la carta de desarrollador así que no le vamos a dar muchísima más importancia estas son las notas del parche que tenemos en la versión JP así que tampoco vamos a indagar muchísimo en ellos más allá de que bueno tendremos eventos relacionados con los nuevos arcángeles tendremos skins de los nuevos arcángeles que sinceramente esta me encanta hay torre fachero y con el colgante de oro que sí, con las rastas y cosas por el estilo de verdad me gusta muchísimo y luego las skins pues bueno, también de Sanriel de nuevo estos dos personajes son increíbles de verdad me han flipado son dos personajes muy metabreakers o que por lo menos pretenden hacerlo pretenden ser así un poco metabreakers y la verdad es que me han encantado de nuevo este personaje es Tanriel está más centrado en tanquear y Sanriel está más centrado en los críticos me mola mucho la idea de verdad ya sabéis que cualquier personaje que se juegue distinto ataque y defensa a mí me suele llamar muchísimo la atención así que a mí este tipo de cosas realmente me flipan de nuevo habrá que probar a verlos y es bastante probable que para esta actualización me compre alguna cuenta de estas de JP y acabe sumoneando en directo así que como siempre no dudéis en seguirme también tanto en Twitter como en Twitch hago directo prácticamente todos los días así que no dudes en seguirme y básicamente cuando salga esta actualización muy probablemente estaremos tirando summons a estos dos arcángeles de por aquí recordad estos personajes cuentan con todas las habilidades de cualquier personaje pasiva dos habilidades y ultimate y aparte también tendrían la gracia que como os he mencionado antes se activa cuando este personaje es el link de otro personaje pero bueno este ya os prometo yo de verdad que me va a encantar jugarlo pero bueno nos pasamos con al fin y al cabo lo último de la actualización que sería esto de aquí y yo creo que para hablar directamente de esto lo mejor que podemos hacer es meternos directamente en las notas de desarrollador que son básicamente esto de por aquí así que vamos al lío vamos a ir de arriba a abajo intentando no perdernos os lo voy a traducir absolutamente todo así que no os preocupéis espero no equivocarme obviamente puedo equivocarme en algo pero espero no hacerlo pero bueno como os mencionaba vamos a ir de arriba a abajo para no perdernos y vamos a hablar del punto número 1 regarding acquisition of equipment and enhancement como sabréis la mejora de equipamiento la forma en la que conseguimos equipamiento es algo en algunas ocasiones bastante frustrante para los jugadores que ya llevamos bastante tiempo yo creo que no es algo que nos afecte tanto porque por norma general ya tenemos bastantes sets que son bastante decentes y que están bien entrenados con buenas stats ¿no? que tienen buena stat base que tienen buenas sub stats y que al fin y al cabo ya hemos subido a OR pero para conseguir esos equipamientos hemos tenido que sudar sangre como sabréis para conseguir equipamientos pues bueno lo único que podemos hacer excepto en algunas circunstancias extra aparte de comprarlos también obviamente es ir al evento que lo dropea conseguir el equipamiento que tendrá X probabilidad de drop y que ese equipamiento tuviese una sub stat perdón una stat base decente y con decente yo por lo menos considero que es estar por encima del 90% de su valor base como sabréis la stat base de un equipamiento es muy importante dado que luego obviamente los porcentajes los sub stats esos porcentajes influirán muchísimo a la hora de de tener en cuenta esa stat principal ¿no? si nosotros vamos a por ejemplo este equipamiento que tiene 270 de stat base pues obviamente es mucho mejor que si tiene 210 porque luego todos estos porcentajes actúan sobre la stat principal y en sí sobre la stat principal de todo el personaje que no sobre una stat más baja ¿no? cuanto mayor sea la stat base principal más actuarán los porcentajes de las sub stats entonces como sabréis conseguir este equipamiento con una sub stat decente en este caso 271 que no está mal pues obviamente es complicado es relativamente complicado ¿por qué? porque es RNG entonces tú dropeas un anillo y si ese anillo en vez de 270 te ha salido de 215 pues tienes que tirarlo y volver a farmearte otro mientras que con esta nueva actualización gente esto va a cambiar básicamente nos están hablando de que estamos quemados de este sistema de equipamiento que se farmean distinto contenido pero sí que es cierto que cada uno de los jugadores tenemos un tipo de requerimiento distinto de lo que son los materiales de mejora de equipo o en sí de los equipos ¿no? pues de nuevo también depende del RNG si yo saco un anillo así por la cara pues bueno no me hace falta farmear otro o no me hace falta gastar actualmente diamantes para rolear esa stat principal pero bueno como os mencionaba a partir de la siguiente actualización que estarán pensando plantearla en finales de 2020 se van a poder utilizar yunques tal y como utilizamos yunques para cambiar las stats secundarias para también cambiar la stat base principal esto está muy bien porque si tú por lo que sea te farmeas cualquier equipamiento y no quieres farmearte más pues simplemente lo que tienes que hacer es jugártela con los yunques y punto de momento no nos mencionan nada de que se pueda utilizar martillos cosa que estaría bastante bien para este tipo de casos un caso en el que tienes 271 en stat principal que está bastante bien un equipamiento ya hecho y derecho pues obviamente lo que me interesa es subirlo no tener la probabilidad de que baje de momento no nos mencionan que se puedan utilizar estos martillos yo creo que en algún momento se podrá pero al fin y al cabo de igual manera está bien porque bueno los yunques llegado a un momento tendrás bastantes y si lo que quieres es jugártela y rerolear yo creo que en cualquier momento te acabará saliendo una stat superior es relativamente complicado pero bueno te la puedes jugar y acabar teniendo una stat base también perfecta así que punto positivo para lo que es la actualización hay gente a la que no le gusta y personalmente también coincido en el hecho de que me molaba que tuvieses que currártelo bastante pero sí que es cierto que para jugadores nuevos yo creo que va a venir bastante bastante mejor además de eso dicen que se podrá farmear las piezas de equipamiento como recompensa de contenido y además de contenido que nosotros elijamos es decir nosotros podremos seleccionar a lo mejor que queremos un brazal de ataque y a lo mejor yo que sé después de hacer X stage lo vamos a poder conseguir además nos mencionan que ese brazal de ataque que nosotros seleccionemos podrá venir parcialmente entrenado a lo mejor pues bueno no nos viene 5 de 5 de Awaken pero nos viene 3 de 5 así que está bastante bien aparte dice que también se podrán conseguir materiales de mejora de equipamientos tanto en el fuerte solgres como en los battle event cosa que estaría bastante bien porque al fin y al cabo donde podamos conseguir más cosas de lo que ya estamos acostumbrados pues mejor que mejor así que perfecto por otro lado nos mencionan cambios tanto en el punto 2 tanto en el fuerte solgres como en los battle event primero las mazmorras del fuerte solgres tienen planteado unirlas todas en una lo cual estaría bastante bien así que bueno simplemente con entiendo el uso de un orbe podríamos farmear tanto libros como potis de mejora de héroe como como se llama como dinero además de obviamente los colgantes SSR y como estáis viendo también en el propio texto también podríamos conseguir materiales de mejora de equipamiento como os había mencionado en el punto anterior así que un punto muy positivo pero aparte también nos hablan de que va a haber cambios a los battle event cambios a los battle event que también nos permitirán conseguir equipamientos y que aparte esto no lo he entendido realmente bien requerirán un material consumible para entrar en ellos esto imagino que será algo del palo yo que sé pues bueno gastas algo que tienes que farmear o un ticket o algo por el estilo pero realmente pienso que esto es un paso atrás no sé exactamente cómo funcionará esto pero al fin y al cabo no será tampoco muy distinto a los battle event habitual dicen que este cambio en los battle event los están haciendo porque literalmente es el evento que menos gente juega y tienen razón de nuevo se nota que esta gente juega a su propio juego y lo veremos en un punto que está un poquito más adelante que de hecho os voy a mencionar ahora mismo que es que lo podéis ver aquí yo es un evento que bueno tengo que hacerlo 10 veces porque ya me he mirado las misiones pues lo que haré será los dos últimos días si me acuerdo pues hacerlo y si no pues lo haré hoy y lo haré mañana y no lo volveré a tocar hasta que lo vuelvan a cambiar entonces sí tienen razón es el modo de juego que menos se juega pero bueno quieren hacer que eso cambie y quieren hacer que se juegue lo cual es un punto positivo pero bueno por último también nos hablan de cambios en la training cave cambios que realmente yo pienso que son necesarios no sé si serán cambios en el sentido de que meterán nuevas stage o que meterán que sea más sencillito o algo por el estilo pero al fin y al cabo quieren hacer cambios aquí nos mencionan y esto es un punto que de verdad lo valoro muchísimo que es el último punto del punto 2 que dicen the improvement to training grotto will be the no perdón el penúltimo la última frase me llama muchísimo la atención porque pone que quieren que sea un contenido divertido de jugar en lugar de ser un contenido esencial que los jugadores están obligados a realizar de nuevo yo doy gracias por este tipo de cosas porque realmente se nota que los señores de Ned Marble que los señores y señoras de Ned Marble juegan a su juego y saben cuáles son las cosas que están mal y saben que que hay veces que este tipo de cosas pues no apetece hacerlo pero es como algo que tienes que hacer porque es que si no estás perdiendo recursos y con la training cave es algo con lo que más me siento identificado con este pensamiento así que un punto muy positivo dicen que quiere hacer que sea más divertido que puedas entrenar al mismo tiempo esto realmente no sé a qué se referirá a lo mejor puedes incluso hacer engraving alguna pieza después de terminar la training cave sin necesidad de utilizar los materiales que te lo dopen luego así que no sé me parece algo bastante decente la verdad y ya veremos que acaban haciendo pero de nuevo punto positivo por decir eso de verdad simplemente por decir eso punto positivo es una auténtica maravilla de post de verdad es una auténtica maravilla de post por cierto por otro lado también mencionan que quieren hacer que el contenido que son de las hermandades pueda ser un contenido accesible para todo el mundo para ello lo que pueden hacer es que la gente que no tenga hermandad pues pueda jugar de alguna forma también los guild bosses y que así pueda conseguir algunas recompensas y de hecho también hablan de que quieren que esas personas puedan conseguir también tickets de SSR asegurado y también medallas de Super Awakened que como sabréis dentro de muy poquito podremos empezar a comprarlas en la tienda de la hermandad que esto es algo que en JP no entró desde un primer momento pero que después se metió pero yo creo que en versión global va a entrar directamente el hecho de que cuando entre el Super Awakened podremos empezar a comprar esas medallas de Super Awakened en la tienda de la hermandad una vez a la semana así que de nuevo también esto es positivo esto está bastante bien así que no le demos muchísima más importancia al respecto porque bueno simplemente es para los jugadores que no tengan hermandad por otro lado dicen que también podremos nosotros seleccionar el boss contra el que queramos pelear esto no sé exactamente cómo funcionará porque dicen que las normas seasonal se mantendrán como sabréis hay unas normas que tienes que cumplir o unas reglas que tienes que cumplir entiendo que para hacer más puntos en el guild boss pero que no quieren forzarte a jugar un boss entonces por lo visto vamos a tener disponibles todos los bosses no seasonal para por lo menos poder jugar el que nosotros queramos no sé si solo nos dará puntos o será importante el que bueno o será realmente significativo el que sea seasonal o el que esté de paso pero bueno el hecho de que tú tengas la opción de jugar cualquier boss es un punto positivo porque está bastante bien y por último estaría lo de bueno además de que dice que también podremos conseguir literalmente sets completos de equipamiento de nuevo más formas de conseguir equipamiento está bien aunque sea solo simplemente para luego romperlos con dian y conseguir más materiales y por último dicen que también piensan aumentar el límite de la guerra de clanes que actualmente está en 32 en aumentarlo más no sé a cuánto pero para mí esto también es algo bueno el tema de la guerra de clanes es relativamente restrictivo y yo creo que es un contenido que todo el mundo debería poder jugar o al menos probar que es lo que pasa que también creo que es un premio para los jugadores más tryhard pero por lo más general los jugadores más tryhard son también la gente que le mete dinero entonces la gente que es humilde jugando que simplemente juega for fun y demás pues está totalmente fuera de este tipo de contenido entonces pues bueno creo que sí que está un poco mejor el ampliarlo para que a lo mejor un poco más de un poco más de gente que no es tan tryhard que simplemente pues bueno se toma en serio el juego pueda acceder a este contenido y también probarlo y yo por mí mis 10 de verdad por último tendríamos el punto número 4 porque no vamos a hablar del punto número 5 más allá de mencionarlo porque es del pvp de drole y no creo que tenga mucha idea al respecto es un pvp que se juega de forma automática pero bueno sin más tampoco le daremos mucha más importancia y vamos a hablar del punto número 4 ayuda a los jugadores que vayan a empezar a día de hoy el juego o que lleven muchísimo tiempo sin jugar van a poner una mecánica de level up support en el cual podrás subir tu nivel de rango bastante rapidito según esto con eventos y que aparte se podrán conseguir los personajes de forma ya entrenadas en algunos banners esto está muy bien porque imagínate tú si ahora te pones a jugar al juego y tienes que subir a tus personajes al 80 pues obviamente la cantidad de recursos que necesitas que esto es algo que os he mencionado muchísimas veces de hecho el otro día estuvimos comentando esto mismo en directo tú a día de hoy necesitas demasiados recursos al principio cuando salió el juego el fuerte solgres era una herramienta muy importante porque tú cuando conseguías un colgante SSR sabías que ibas a subir al personaje a nivel máximo en el momento en el que consigues estrés que es lo que pasa que a día de hoy necesitas 15 para subir un personaje a nivel máximo 3 para hacerle el awaken de SSR a UR y luego otros 4 para subirlo 65, 70, 75 y 80 entonces el fuerte solgres se ha quedado muy atrás que es una de las cosas que también mencionábamos en el punto anterior y que decían que querían cambiar así que espero que también en el fuerte solgres se aumente el drop de colgantes SSR o algo por el estilo porque en el estado actual del juego es totalmente inviable que consigamos colgantes SSR de la misma forma en la que los conseguíamos antes así que ya veremos que acaban haciendo al respecto pero como os mencionaba algunos jugadores los que lleven tiempo sin jugar los que empiecen a jugar ahora en algunos banners los personajes directamente les aparecerán entrenados ¿hasta qué punto? no lo sé dudo que estén al 80 pero a lo mejor te los ponen al 70 es un punto positivo así que perfecto está bastante bien así que perfecto de nuevo no tengo nada que objetar por otro lado bajarán la dificultad de algunas misiones de historia que ya sabéis que hay algunas misiones de historia algo frustrantes en particular en principio fue ese Hendrickson pero luego por ejemplo en la última actualización había unos demonios grises que eran bastante frustrantes para algunos jugadores de hecho una persona vino a un directo mío y me insultó me dijo oye léeme desgraciado tal que no sé pasarme estos demonios o algo así fue literalmente así me hizo mucha gracia porque es como tío pues aprende a jugar ¿no? pero sí que es cierto que hay dificultades hay ciertas stages que son más complicadas y que a lo mejor un jugador nuevo o no tan experimentado pues bueno no es capaz de pasarse así que sin más parece ser que hay algunas misiones que van a bajar en dificultad porque dicen que quieren que sea un modo divertido e introductorio para los jugadores así que sin más van a bajarle la dificultad por otro lado dicen que también se podrán conseguir algunos personajes al completar capítulos a lo mejor pues bueno yo que sé si este capítulo está basado en Houser pues a lo mejor te regalan al Houser 6 estrellas 6 estrellas el Houser SSR ¿no? o incluso un Houser SR o los dos yo que sé cosas por el estilo también que esto es algo que agradezco piensan en los jugadores que ya llevamos mucho tiempo dicen que para todas las personas que ya tengan todo este contenido hecho también va a haber recompensas así que Miss 10 de verdad se nota que es una empresa que cuida tanto de sus jugadores nuevos como de sus jugadores veteranos y no tengo nada más que decir es sencillamente perfecto por último cambios al PvP que esto es lo del Brawl el PvP este de Drole que juega de forma como el TFT ¿no? tú los pones a jugar y los ves pegarse y ya está no hay que darle más importancia porque yo pues bueno esto en global no tengo ni puñetera idea de cómo funcionará pero básicamente dice que hay que había cosas que no tenían mucho sentido en este en este modo de juego y que como siempre pues han escuchado el feedback de esto y esto es muy pero que muy bueno además por lo visto es como el tipo de PvP ¿no? que tienes tus 5 vidas y las tienes que gastar y si no no puedes jugar más o no sé cuántas vidas tendrás tendrás un tipo de intentos y pone que se podrá conseguir un nuevo ticket para poder jugar más veces que es lo mismo que tenemos en el PvP con las monedas de amistad así que ni tan mal luego aparte dice que van a poner algunos cosas para para aumentar la la customización de los jugadores y es que ya estaría ya os digo no le voy a dar mucha más importancia porque no no tengo ni idea es que no tengo ni idea también dice que que vas a poder refrescar lo que es la la lista de de personas con las que te puedas enfrentar porque sí que es cierto que dicen algunos jugadores que te enfrentaban con rangos muy altos pues bueno le metes el refresh y buscas a alguien que esté más en tu rango y que puedas que sea más susceptible a que puedas ganar ¿no? así que nada de nuevo esto por lo visto está planteado en introducir a finales de 2020 pienso que se llama bueno se llama se refiere tanto a noviembre como diciembre así que lo iremos viendo pero bueno yo me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como siempre de nuevo dadle un pedazo de like si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos porque es muchísima información que de nuevo me he molestado en conseguir para todos vosotros así que de nuevo podríais agradecérmelo en forma de suscripción de like y de compartir el vídeo que es totalmente gratis así que nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego gente a 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 ¡Suscríbete al canal!